Cuéntanos, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer rollitos de sushi y rollitos de en la mina. Los ingredientes. Para los rollos de verano, papel de arroz y vermicelli. Para el sushi, algas secas, arroz para sushi, vinagre de arroz, salsa de soya, wasabi, ajonjolí, ginger, queso crema y verduras. Langostinos y camarones que antes debes pasar por agua caliente. Atún, salmón y palmitos de cangrejo. El pescado lo limpiamos y lo cortamos en bastoncitos. Vamos primero con el sushi. Para el arroz, 3 tazas de agua y 2 cucharadas de vinagre de arroz. Cuando comience a hervir, agregamos 2 tazas de arroz, bajamos el fuego, tapamos y lo dejamos cocinar por 20 minutos. Retiramos del calor y lo dejamos reposar. Cuando baje la temperatura, le esparcimos un poco más de vinagre y ya estamos listos para comenzar a armar nuestro rollito. Puedes comenzar con una capa de arroz o con un alga. Y hay aquí un truco súper importante. Mientras manipulas el arroz, debes siempre mantener las manos frías, mojándotelas en agua con hielo, para evitar que el arroz se te pegue en el hielo. Y así, vamos armando los rollitos de sushi con tus ingredientes favoritos. Puedes irte muy clásico, pero también puedes dejar volar tu imaginación. A la hora de enrollar, es importante que envuelvas bien y hagas presión suficiente para que el arroz y los ingredientes se vayan compactando. Si quieres hacer un rollo costeño, puedes hacerlo con beringeno y apanarlo con coco. ¿Quieres sushi con nalga o sin nalga? No sin nalga. Los puedes hacer sin nalga, solo de arroz, con ingredientes crudos o cocidos. O puedes, si quieres, hacer el rollo completo en tempura. Mi favorito es uno clásico y sencillo de pescado crudo y aguacate. También hicimos rollos de verano, fáciles, saludables, deliciosos y refrescantes. Papel de arroz, lechuga con un palmito, zanahorias, rábanos, pepinito. Lo más rico de todo. No te preocupes ni en serio. Y ahora sí empezamos. Y está el resultado de nuestro sushi. Y así, al son del vallenato, una buena champaña y excelente compañía, pasamos una agradable tarde preparando rollos asiáticos. Salud. Salud.